Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Autopsia, el séptimo cadáver, que aunque ya acabamos el juego, como bien recordaréis, vamos a ir por otro camino diferente del último tramo del juego en el que la cueva se empieza a derrumbar, para ver si conseguimos otro final. Ya he intentado dos caminos diferentes, tanto a la izquierda como a la derecha, y acabo en el mismo final que nos tocó, el supuesto final bueno, así que me he metido por otra puerta, yo no sé si esta vez será la definitiva o no, pero parece camino diferente. O no, o a lo mejor me estoy equivocando, y esto es lo que hicimos en el... en el... primer final que sacamos. Vale, puerta. Tarea completada. Esto no me suena a nada, eh. Es otra zona diferente. Genial, lo hemos conseguido porque he intentado hacer otro vídeo. Esto no es el primero, que me pongo, hola a todos, estamos intentando sacar otro final de Autopsia, el séptimo cadáver, yendo por un camino diferente, porque ya he hecho uno, pero lo que yo creía que era un camino diferente, me ha llevado simplemente a otra... a la misma zona, donde encuentro a Kraya, a Adam, pero... bueno, otra salida, por así decirlo. Ah, teleférico, tenemos teleférico, en serio. Pero... me dijo Steven algo de un fusible, y yo no he cogido ningún fusible. Como necesite un fusible, la hemos liado. Yo no tengo nada de eso. ¿Cómo se me va a mover sin electricidad? ¿En qué estoy pensando? Pues eso digo yo, ¿en qué estoy pensando? ¿Mover? No. Bajarse. Ahora no me digas que tengo que volver a la cueva. Voy a... investigar por aquí. Yo a la cueva no vuelvo. Ya me he gastado casi todo lo que tengo. De curación y... Ah. Ah, bueno, ¿una ardillita? ¿En serio? ¿Ardillita? ¿Te puedo coger? ¿Te puedo coger? No. Sí o sí tengo que volver a la cueva. Pues se va a quedar ese final sin sacar, eh. Y retomamos conexión. Os intento resumir lo que ha pasado en los últimos 5, 7, 8 minutos. He estado dando vueltas por los alrededores buscando el fusible. He intentado volver a la cueva para buscar el fusible, pero afortunadamente dice Richard que no. Que la cueva seguramente ya está bajo tierra. Cosa que me alivia, porque yo ya pensaba que me había dejado ahí el fusible y no... De ninguna manera quería ir para allá. Y luego he encontrado este camino por arriba. Y he dicho, ah, ah, se puede. Lo que pasa que no lo he incluido en... Seguramente forma parte del corte porque os lo quiero resumir todo lo mejor que pueda. Y así no tener que hacer tanto trabajo de edición. Bueno, tenemos una piedra para guardar, un armario, me he puesto contentísima. Y he visto esta palanca. Y digo, bueno, a lo mejor esta palanca es lo que le da electricidad al teleférico. Pero no. Dice, no pasa nada, tengo que buscar la forma de restaurar la energía eléctrica para hacer funcionar el teleférico. Entonces yo... Ah, por aquí he intentado ir. No, no puedo ir por abajo. Entonces le he dado a este ordenador de aquí. Cambiar fusibles. Y no tengo fusible. Así que estamos igual que al principio. Necesito buscar un fusible. Pero no problema. Porque yo ya he encontrado la manera de seguir nuestro camino. No, no tiene fusibles. Quizá esté afuera, en algún lado. Entonces me he puesto a perseguir a la ardilla. Me he puesto a perder el tiempo y buscar la manera. Hasta que he dado con otra cosa diferente. ¿En qué universo uno puede averiguar qué es por aquí? Yo porque ha tocado Richard solito la pared y ha dicho, amarrar cuerda cadena. Y digo, por favor, Richard, amarra cuerda cadena. Sí. Y ya ni idea de lo que va a pasar. Ya por lo menos tenemos nueva zona. ¡Ah! Fusible. Ah, no. Es un talqui talqui. Talqui talqui no. Walki talqui. Perfecto. Y esto ya sí el fusible, ¿verdad? Genial. Ah, y me he salido del mapa. Maravilloso. Ah, que ahora por payasa no voy a saber volver. Anda, anda, vuelve. Como buenamente puedas. Los pulmones, Richard. Ni me acordaba de tus pulmones. Me he puesto a correr como una imbécil. Y se iba a morir el hombre. Y no he guardado. A ver si puedo volver al mapa. Ah, genial. Había ahí una puerta secreta. Puerta secreta. Por la que he podido volver. ¿La piedra puedo empujarla? No. O sea que vuelvo por el mismo lugar por el que he venido. Ah, mira, atravieso árboles. ¿Dónde está Richard? ¿Dónde está Richard? Cucu. ¡Trash! Y volvemos. A la maleza. Anda, baja Richard, baja. Que si queda media hora de juego todavía tenemos que darnos prisa. Bien. Eso es bien. Vamos por aquí. Ahora sí, debería guardar. Debería guardar. Yo voy a dar por hecho que estamos en otra zona diferente. Joder, ¿qué hago? Jo, 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 jo. Estoy muy indecisa. Pero bueno, ahí. En el 4. Ya no hay vuelta atrás. No puedo ya, entonces, hacer casi nada. Fusible. Palanca. ¿Cómo? ¿A qué hay que darle entonces? ¿Aquí? Tengo que restaurar la energía. ¡Ah, vale! No sabía que había otra segunda parte de esto. Estado. Energía eléctrica. Genial. ¿Y ahora sí? Ya se oye. Ya puedo irme en el teleférico. Listo, está funcionando. Entonces, la palanca no. Ah, sí. La palanca sí. Vamos, Richard. Que es para hoy. Teleférico. Teleférico. Es mover, mover. Tabuti. Qué bonito. Y eso no podía ir yo andando. Tan difícil era. Bueno, bueno. Vamos a dar por hecho que el teleférico me ha llevado. Al otro lado de la montaña. Bueno, como está haciendo ahora. Sí, sí. Esto no puedo ir yo por el cable. Tranquilamente, con la puerta. ¿Dónde estoy? ¿Es que estoy en el funicular en el teleférico? No tengo el control de Richard. He intentado moverlo y no se mueve. Así que a esperar. Grandioso. Eso me pasa por usar teleféricos abandonados. Richard, ¿quién te manda? ¿Y ahora qué? ¿Tengo tu control? No tengo tu control todavía. Deberías usar el walkie-talkie para pedir ayuda. ¿Puedes usar el walkie-talkie? Ahí está. ¿Que el walkie-talkie también da problemas o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es un problema de comunicación o que lo que hay al otro lado del walkie-talkie habla? Ya sí tengo el control de Richard. Linterna. Bueno. Luz. ¡Oh! ¿Y puedo salir? No puedo salir. Final malo. Atrapada. Sí, mira por la ventana. A ver qué hay. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Puedo hacer algo? ¿Y mirar por esta ventana? Igual. ¿Y en la última va a haber algo? Todo igual. Es que esa cosita naranja no sé qué es. Ni si puedo hacer algo. ¿Y salir del teleférico es una opción? Ítem. ¿Y el walkie-talkie? Usar. Vale. Entonces lo de antes no era walkie-talkie. ¡Hostia! ¡Mola! Me subo esto a tope. Genial. Parece el diablo hablando. Serios, ¿están diciendo Richard? Sí. Ahora. Ahora sí dicen Richard. ¿Qué? Pero si es que estoy todavía alucinando. Me encanta. Socorro. Estoy atrapado en un teleférico. ¿Me escuchan? Por favor, ayúdenme. ¡Hostia! ¡Me encanta! ¡Dios! ¡Qué bueno! Parece un código. Creo que el primer número es el 1 en inglés. ¿Y si introduzco ese código en alguna de las cajas metálicas? Pues ponlo. A ver qué pasa. ¿Puede ser? Lo voy a apagar. Sí, mejor. Caja metálica. Caja metálica 2, caja metálica 1. Examinar, sí. Tiene una cerradura con 3, 4, 6, 7, a ver si no me ha fallado el oído. 9. ¿Qué esperaba que pasara? 1, 4, 3, 7, 9. 1, 4, 3, 7, 9. 1, 4, 3, 7, 9. 1, 4, 3, 7, 9. 1, 5, 4, 3, 7, 9. 1, 5, 3, 7, 9. A ver si está diciendo 5 en vez de 4. 1, 5, 3, 7, 9. Vale, voz. Cállate. ¿Has encontrado un revólver con 3 balas? ¡Dios! Una es para suicidarme. Lo sé, lo sé. Una para disparar a Kraya. Otra para disparar a Adam. Y otra para dispararme a mí. ¿Una pistola? ¿Eso era lo que tenía esta mugrosa caja metálica? Aunque pensándolo bien es lo mejor que me ha pasado. Así podré suicidarme y morir solo en medio de la nada. Me encanta. Richard piensa como yo. Me evitaré todo el sufrimiento de horas y horas esperando un rescate que nunca sucederá. ¿Te imaginas que se suicida y luego vienen los militares a rescatarme? Eso me recuerda a una película que vi. Bueno, mira por la ventana. No vaya a ser que estén viniendo los militares. Y yo aquí suicidándome como una tonta. ¡No! Cállate vos, que me ponen nerviosa. ¡Eh! ¡Usad! Pues nada. Podría dispararle al cable que sujeta al telefón... Al teleférico. Pero sería un suicidio. Debe estar a más de 100 metros de altura. ¡Pues inténtalo! ¡Eh! ¿Qué ha hecho? Le he dado a la primera opción. No sé cuáles eran las otras, ¿eh? Mira otra vez por la ventana. Y ahora ten cuidado, no le des al botón. Siendo honesto, no creo que nadie se pase por estas ruinas en un buen tiempo. Mirar por la ventana, ¿eh? Simplemente le había dado a mirar por la ventana. Dispararle al cable. Arrojar el arma por la ventana. ¡Oh, Dios! Dispararle al cable. No sé. Nunca he disparado un arma en mi vida, pero no pierdo nada con intentarlo. Espero que el material del cable esté lo suficientemente desgastado. Disparar. Strike one. Disparar. Strike two. Home round. Strike three. ¿Y ahora? ¡Mierda! ¡No pasó nada! No perdíamos nada por intentarlo, Richard. Pero ahora te has quedado sin escape. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Forense 1. Y bien, ¿qué tenemos aquí? Hombre queucásico, 35 años. Solo tiene una leve herida en la espalda. ¿Ah, sí? Creía que al ser forense, estaba yo muerto. Al hombre lo encontraron al este de unas antiguas ruinas. Cerca de una estación de tercer rincón. Perdón, es que quiero poner acentos, porque sí. ¿Algo más? Al parecer hubo un fallo mecánico en el sistema que transportaba el telefárrico y el hombre quedó suspendido allí. Después del vagón que yo al abismo. No se sabe cómo ocurrió esto, pues los cables son altamente duros y de un material muy resistente. El hombre estaba a una altura de 80 metros aproximadamente. Me llegaron informes de que esa zona ha estado deshabitada por más de 40 años. ¿Y a qué se dedicaba este hombre? No lo vas a creer. Era médico forense, como nosotros. Qué ironía, ¿no? Sí, ¿para qué me pudo resultar que así le estoy dispuesto de semejante caída? No lo sabemos. Alba es la autopsia y nos da las respuestas. ¿Cómo? Pero estoy muerto. Por ahí. Si tengo una leve herida en la espalda, ¿por qué estoy muerto? ¿Qué autopsia ni qué autopsio? Qué extraño. Vamos a preparar todo para programar esa autopsia. Acompáñame, por favor. Hard Doctor. ¿Vamos a dejar aquí el cuerpo? Mételo en un congelador. De todos modos, no tardaremos mucho. Puede que ir si nos demoramos. Hace poco llegaron seis cadáveres más y tenemos el personal totalmente ocupado. Bueno, los perros fueron diez minutos de esa prisa, que tenemos mucho trabajo en este momento. Eh, pero estos no son los flashbacks. ¿Esto no era parte de un flashback que tuvo Richard? O sea, que no era un flashback, era una visión del futuro. ¿Podía ver el futuro? Como diga. Qué guay, pues este final me parece mucho más apropiado que el final. Bueno, te da explicación a una de las visiones que tuvo Richard. ¿Sorra la primera autopsia que le hagamos a un forense? No lo puedo creer. Me pregunto qué estaría siendo este hombre cerca de esas ruinas. Sí, y la pregunta más importante, ¿por qué podía ver Richard en el futuro? O sea, que esto era inevitable. Sí o sí. Bueno, sí o sí, no. De haber cogido otro camino en la cueva, habría sido inevitable. Ahora, a matarlo en el congelador. Este era forense 2, eh. O era forense 1. Pero, ¿qué es esto? Una caja metálica. Está quebrada. Tiene una nota. Esto es... Ah, la misma nota que vimos en el final. Bueno, lo digo muy rapidito. Aunque ya, si visteis el otro final, la conocéis. Mi nombre es Richard. Mi apellido poco importa. Estoy escribiendo esto lo más rápido que puedo antes de que el frío no me lo permita. Me encerré en una cámara frigorífica porque accidentalmente liberé un gas tóxico. Todas las puertas del laboratorio quedaron selladas y este era el único lugar en el que pude refugiarme para no morir. Desafortunadamente, ese gas se expandió muy rápido y logré inhalar una pequeña cantidad. Dentro de poco tiempo estoy seguro de que perderé la conciencia y parte de mi memoria, ya que ese gas ataca de inmediato al sistema nervioso central y causa daños en el hipocampo de manera parcial. No obstante, le revelaré a todos lo que encontré en un cadáver. Mientras le practicaba una autopsia, pude hallar algo que podría ser la clave de todo para saber el origen de las criaturas que habitan estas ruinas. No lo puedo explicar con detalle, pues es complejo y no me queda mucho tiempo. Lo único que puedo decir es que busquen el séptimo cadáver. En la morgue hay siete cuerpos. El séptimo no es un humano, sino una criatura. Tiene marcado el número en el pie derecho. Para asegurarme de que esta nota no caiga en manos equivocadas, la guardaré en una caja metálica. La única manera de saber la clave de la caja es sacándole muestras de sangre a los otros seis cadáveres que examiné. Su información genética tiene un patrón de códigos que solo la compañía para la que trabajo yo sabemos descifrar. Espero no morir aquí dentro. Y si eso pasa, de seguro les llevará meses encontrar las respuestas que yo ya había encontrado. ¿Qué importa? Igual ya está muerto. Bueno, hay seis cadáveres más por examinar. Hoy sí que tenemos trabajo. Claro, por eso... Oh, pues me encanta este final. ¿Qué va a pasar? ¿Va a pasar algo? Se ha oído el congelador. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¡Soy yo! ¡Ayuda! ¡Sáquenme de aquí! Obtuviste el final malo 1. Pero... ¿En serio? Estoy vivo. ¿Pero cómo me han podido...? No entiendo nada. Vamos a cortar la grabación. Gracias por jugar. ¿Y ya? ¿Menú principal? Sí, menú principal. Si os digo la verdad, me ha gustado mucho el final... Me ha gustado mucho más el final malo que el final 1. Porque te revela algo más. Aparte de la nota esta, que eso ya lo vimos en el otro final, te da, por así decirlo, una explicación a esa visión que tuvimos en un momento dado del juego en el que Richard se vio en la mesa del forense y vio toda esta escena. La pregunta es, ¿por qué he sobrevivido a 80 metros de altura? ¿Por qué he sobrevivido a una autopsia? ¿Por qué? ¿Por qué he despertado en el congelador? ¿Y por qué podía ver el futuro? A ver si alguien me puede responder esto. ¿Qué creéis vosotros? Bueno, pues espero que os haya gustado este otro final de autopsia al séptimo cadáver y ya sé que sí. Esto ha sido todo el juego. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por haberme acompañado y que vaya bien la cosa.